¿Beber más agua ayuda a bajar de peso? ¿Necesitas beber específicamente 8 vasos de agua en un día? ¿Las bebidas hidratantes comerciales realmente son mejores que beber agua simple? Hola, soy Cintia Reyes y en este canal exploramos evidencia científica que nos permite responder preguntas cotidianas relacionadas con nuestra salud y bienestar. Suscríbete. ¿Agua o bebidas comerciales para hidratar? ¿Cuál es mejor? Para empezar, cuando realizamos una actividad física intensa, sudamos. Este es un mecanismo de nuestro cuerpo para ayudarnos a regular nuestra temperatura corporal. La tasa de sudoración varía de persona a persona, de la intensidad del ejercicio, sudoración, la condición física de la persona y, por supuesto, de las condiciones climáticas. Razonablemente, podrías sudar entre 0.3 y 2.4 litros en una hora. Idealmente, deberías evitar perder más del 2% de tu peso corporal al sudar. Esto es, una persona que pese 50 kilogramos, idealmente no debería terminar su práctica deportiva pesando menos de 49 kilogramos. La manera de evitar llegar a este extremo sería, lógicamente, ingiriendo fluidos. Ahora, las bebidas comerciales hidratantes presumen contener electrolitos. ¿Por qué los electrolitos nos interesan en primer lugar? En nuestro cuerpo, los electrolitos son esenciales para controlar el equilibrio de líquidos, regular la tensión arterial, favorecer la contracción de los músculos, incluyendo los del corazón, y mantener el pH correcto de la sangre. Resulta que, efectivamente, el sudor contiene electrolitos, principalmente sodio y pequeñas cantidades de potasio, calcio y magnesio. En promedio, se estima que se pierde alrededor de un gramo de sodio por cada litro de sudor. Es posible llegar a un extremo de falta de sales. Específicamente, nos preocupa la falta de sodio. A esto se le llama hiponatremia y es una condición que pone en riesgo la vida. Puedes llegar a esta condición si tu consumo ordinario de alimentos es demasiado bajo en sodio, si consumes una cantidad demasiado alta de agua ordinaria, o incluso si llegaras a beber suficiente agua destilada. Entonces, sí, al sudar perdemos agua y electrolitos, y esencialmente ambos son muy importantes para nuestro cuerpo. La relación entre la cantidad de fluido que tengamos en el cuerpo y la concentración de sales o electrolitos es importante porque nuestros tejidos están conformados por células, y todas nuestras células contienen membranas que facilitan el ingreso o salida de ciertos nutrientes, y para que funcionen estas membranas dependen de cierta concentración en nuestro plasma sanguíneo de las sales. Todo nuestro cuerpo está calibrado para funcionar de manera adecuada en un cierto rango de concentración de sales en nuestro plasma sanguíneo. Como imaginarás, la referencia que nos interesa es precisamente la concentración de sales que permite que un fluido se parezca lo más posible al plasma sanguíneo. Debo aclarar que si tienes la curiosidad de ver literatura sobre este tema, la referencia en sí no es exactamente la concentración de sales o electrolitos, sino una variable distinta que se llama presión osmótica, que depende totalmente de esta concentración. Entonces, una bebida que tenga un comportamiento semejante al plasma se llama isotónica. Como supondrás, hay bebidas con menor concentración de electrolitos, que son llamadas hipotónicas, y bebidas con una mayor concentración, llamadas hipertónicas. Si tomaras un conjunto de glóbulos rojos y los colocaras en una solución hipertónica, perderían fluido interno. Si los colocaras en una solución hipotónica, se hincharían, y en una solución isotónica mantendrían su tamaño. Obviamente, esto no nos sucede en todo el cuerpo por tomarnos una botella de cualquiera de este tipo de bebidas. Toma en cuenta que en promedio, entre el 47 y el 56% de nuestro peso corporal es agua, si eres mujer u hombre, respectivamente. Considera también que, aun si solo bebieras bebidas hipotónicas, en nuestros alimentos ingerimos de manera regular electrolitos, principalmente sodio. De hecho, tenemos en el canal un video en el que platicamos de qué alimentos deberías cuidar de ingesta por el exceso de sodio que pueden representar. Lo que estoy diciendo hasta este punto es que sí, al sudar perdemos agua y electrolitos. Pero también te estoy diciendo que tanto el agua como las distintas bebidas comerciales tienen diferentes comportamientos con respecto a su concentración de sales, y por lo tanto, sí pueden tener un efecto distinto en nosotros cuando las bebemos. Para que ubiques un poco lo que encontramos en el mercado, estudios como este han medido distintas bebidas, clasificando a Powerade como bebida isotónica y a Gatorade como bebida hipertónica. Estuve buscando, pero parece que, en general, al menos en México, no es fácil conseguir bebidas hipotónicas comerciales. Creo que las bebidas Suerox y Electrolit también son isotónicas. Y ahora sí, por fin llegué al punto de mostrarte estudios donde se comparan este tipo de bebidas diferentes. En este, los investigadores trataron de identificar qué tipo es más útil de consumir mientras haces ejercicio a partir de los datos de 28 estudios independientes. Identificaron en sus distintas comparativas que las bebidas hipotónicas son mejores para hidratar en la práctica del ejercicio que las isotónicas, las hipertónicas o el agua sola. La efectividad se reduce con ejercicio intenso y en el caso de bebidas isotónicas, el azúcar añadido reduce la hidratación. Mencioné que en México no encontré bebidas deportivas comerciales hipotónicas, pero por supuesto que existe esto. ¿Qué bebida puede ser hipotónica? El agua. En el artículo hacen diferenciación entre ciertas bebidas isotónicas que ellos pudieron comparar y el agua. Pero si solo encuentras agua, aún así parece ser mejor en comportamiento que bebidas con azúcar o hipertónicas. Sin embargo, en este otro análisis en el que se revisaron 19 estudios que compararon bebidas con electrolitos y carbohidratos con agua, el principal hallazgo es que cuando bebes solo agua orinas más rápido y eso no favorece el mantener la hidratación. En contraste, las bebidas con más carbohidratos tardan un poco más en vaciar el estómago. Esto da una sensación de saciedad por un tiempo ligeramente mayor y también tardan un poco más en orinarse. Considere también en tu análisis que una botella de 590 mililitros de Gatorade aporta 140 calorías y una botella igual de Powerade aporta 130 calorías mientras que el agua solita, ninguna. Antes de continuar, déjame comentarte que este proyecto sobrevive gracias a tus donaciones. Si deseas apoyar la creación de contenido, puedes dar clic en el botón Unirme para contribuir mensualmente a este fin. En otras noticias, próximamente ofreceré cursos de comunicación de ciencia. Si quieres enterarte cuando esto suceda, en la descripción del video encontrarás un nuevo enlace en el que puedes registrarte para una lista de distribución de correos donde notificaré al respecto. Ahí encuentras también un enlace que te permite recibir el resumen mensual de nuevos contenidos. Y si aún no lo haces, suscríbete al canal. ¿Necesitas beber 8 vasos de agua al día? Para empezar, es difícil conocer el origen de esta cifra. Hay quien ha identificado que la primera referencia de este tipo en la literatura es de 1945. Aparece en un pie de página en las directrices dietéticas del Consejo de Alimentación y Nutrición de la Academia Nacional de Ciencias. Lo que especifican es que para una dieta para un hombre que requiera 2.500 kilocalorías, debería ingerirse un mililitro de agua por cada kilocaloría. O sea, 2.5 litros para una dieta de 2.500 kilocalorías. No hace referencia de qué estudio llevó a este número mágico. Además, el documento sí especificaba que esa ingesta incluía el agua que se consume en el propio alimento. Es decir, incluyendo el agua que consumes en frutas y verduras. La información más reciente que sí se basa en ensayos clínicos que podemos rastrear, recomienda tomar en cuenta las condiciones climáticas, así como el nivel de actividad y tus condiciones de salud particulares. Dicho eso, los estudios que encontré con los extremos en las recomendaciones mencionan, por un lado, una ingesta de 1.5 litros de agua al día para personas sedentarias. Y por el otro, un rango de 2.5 a 3.5 litros al día para personas con actividades de ligeras a moderadas con el objetivo de excretar de 2 a 3 litros de orina. En este último estudio, entre las razones por las cuales se sugiere esta alta ingesta de fluidos es la potencial reducción de probabilidad de piedras renales, así como la reducción de probabilidad de ocurrencia de infecciones urinarias. La realidad es que es difícil medir la ingesta de agua que uno tiene. La sandía, por ejemplo, es 91% agua y los huevos crudos 76%. De modo que más allá de la recomendación obvia de beber agua cuando tienes sed, es importante vigilar el color de tu orina. Si es muy transparente, quizás has ingerido demasiada agua y si por el contrario es un amarillo intenso, necesitas más agua. Esto por supuesto al margen de que estés tomando algún medicamento que pueda modificar el color de tu orina o que tengas una condición de salud que también lo perturbe. Por cierto, debo decir que este video se suma a la campaña de recaudación de fondos de Team Water que tiene por objetivo recaudar 40 millones de dólares para llevar agua potable a 2 millones de personas. La fecha límite para lograr la meta es el 31 de agosto. La campaña es dirigida por MrBeast y otros youtubers quienes se han asociado con WaterAid. Con ellos, se desarrolló una estrategia que propone llevar agua a zonas urbanas con poblaciones en crecimiento donde se escalará su capacidad. La promesa es llevar agua por más de 20 años a 2 millones de personas con un costo promedio de 20 dólares por persona. Esto es, prometen que cada dólar donado le dará agua por un año a una persona. WaterAid trabaja en la misión de hacer el agua un recurso accesible para más personas desde 1981. A la fecha, la organización ha apoyado proyectos en más de 30 países en Asia, Sudamérica y África impactando a más de 29 millones de personas. Su enfoque implica desarrollar infraestructura y capacitar personas locales en colaboración con los gobiernos de la región para crear empleos de modo que la gente de la comunidad pueda, por sí misma, dar mantenimiento y reparar la intervención en el futuro. Para donar a la campaña ingresa a teamwater.org. ¿Beber agua ayuda a bajar de peso? Si se sustituye una bebida que implica ingesta de carácter, calorías por agua simple, hay una relación clara en el cómo puede el agua ayudar a bajar de peso. Esto se corrobora en estudios como este en que se hizo un seguimiento de hasta dos años a más de 1800 adultos mayores con síndrome metabólico. Respecto a si solo beber agua por sí mismo puede ayudar a bajar de peso, eso parece tener menor evidencia. En algunos análisis que encontré se aumentaba la ingesta de agua al mismo tiempo que se hacía algún tipo de dieta y sí, había una reducción de peso, pero ¿cómo saber si fue la dieta o el agua? Uno solo de los estudios sugiere que hubo pérdida de peso al ingerir medio litro de agua antes de cada comida. Por otro lado, concretamente aquí, tras analizar ocho estudios controlados aleatorizados, no se encontró evidencia de que aumentar la ingesta de agua ayude a modificar el nivel de adiposidad en el cuerpo. Personalmente, esto me suena a que no hay suficiente evidencia de que beber agua como tal te ayude a bajar de peso. Pero claro, sustituir bebidas que aportan calorías por agua sí es útil. Suscríbete al canal y comparte nuestro material. Te invito también a ver este video en el que analizamos qué efecto tiene el consumo del café en el hígado. Recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones como ya lo hacen ellos. Muchas gracias.